¿Cómo se siente cuando esté con la gente? Ya no quiero verte ni siquiera de frente La soledad me abraza, quiero estar solo Ojos de envidia, me enojo, lloro La gente no te ve como yo te veo Cielo vacío, estás por dentro Esto no acaba, dame tus ratas Nadie las da como yo te las daba No puedo decirlo, quiero ser bueno Mis amigos no son mis amigos Todos mienten, todos traicionan Pronto entenderás que ya no impresiona Nudo en la garganta que no puedo soltar Quiero decirlo, me va a saber mal De otra forma, me va a afectar Estoy encerrado, ¿cómo se sube del pasado? Ya quiero que deje de afectar Un libro cerrado en el estante Estoy cansado de confiar en alguien No quiero terminar, siendo yo el que pague Tengo las palabras, no las agallas De decirte el daño que causas Correr de todos, aún no puedo Cada que lo intento, retrocedo No puedo decirlo, quiero ser bueno Mis amigos no son mis amigos Todos mienten, todos traicionan Pronto entenderás que ya no impresiona Nudo en la garganta que no puedo soltar Quiero decirlo, me va a saber mal De otra forma, me va a afectar Estoy encerrado, ¿cómo se suelta el pasado? Pero esos grandes corazones en la mano No puedo decirlo, esto no es sano Debe de existir una manera De quemarme en la hoguera Debe de existir una manera De quemarme en la hoguera Debe de existir una manera De quemarme en la hoguera No puedo decirlo, quiero ser bueno Mis amigos no son mis amigos Todos mienten, todos traicionan Pronto entenderás que ya no impresiona Nudo en la garganta que no puedo soltar Quiero decirlo, me va a saber mal De otra forma, me va a afectar Estoy encerrado, ¿cómo se suelta el pasado? ¿Cómo se suelta el pasado? Estoy harto, me siento cansado ¿Cómo se suelta el pasado? ¿Cómo se suelta el pasado? Estoy harto, me siento cansado ¿Cómo se suelta el pasado? Estoy harto, me siento cansado ¿Cómo se suelta el pasado? Estoy harto, me siento cansado